Atención Santiago del Estero, Mailín y zonas aledañas. Sábado, doce de mayo, explota el Estadio Mailín, diez mil metros cuadrados, dos escenarios, y escenario número uno, fiesta guarachira, con el heredero Alejandro Belli. Soy un campesino que se enamoró, soy campesino de corazón. Enrique Maza y la verdadera, Jorge Daniel y los libras, los capi, Chumito Flores, el super. Y en el escenario número dos llegan los inigualables Manzino Santiago. Despierta ya mujer, así yo puedo ver. Los majestosos del llámame, Juan de Dios, los cachas, los cachapeseros, Lamón Chávez, y los Chávez, Paquito Ocaño, y su latir chapa mesero, La Ranchada. Si supiera de verdad, cuánto es que te quiero yo, y que todo está lista. Sábado doce de mayo, desde la hora diecinueve, en el Estadio Mailín, Mailín dos mil dieciocho, solo se vive en el Estadio Mailín, en Villa Mailín, Santiago del Estero.